Hola, buenos días. Soy Óscar, estudiante de Medicina. ¿Qué le ocurre? Pues que venía a recoger a los hijos de mis vecinos, que los llevo al cole, al lado de donde yo voy. Tengo poco tiempo. Dígame qué le pasa. Pues eso, que venía a recoger a los hijos de mis vecinos del cole, que se llaman Carlos y Ana. Señora, responda a la pregunta que le estoy haciendo. Pero se lo estoy haciendo. Pero déjame explicarle que unidad de recoger a los hijos de mis vecinos... Pero señora, ¿es que no entiende la pregunta? En una situación complicada como puede ser el ingreso de una persona en el hospital, debemos siempre mantener un respeto hacia el paciente y ser empáticos. Aunque puede resultar difícil en ciertas ocasiones, debemos permitir que el paciente pueda expresarse sin sentirse presionado, pero respondiendo a nuestras preguntas. A veces será necesario reconducir la entrevista, si no queda más remedio para interrumpir al paciente. Lo haremos siempre de forma educada y empática con el discurso del paciente y centrándonos de nuevo en la entrevista clínica.